sí bendiciones bendiciones mi gente y mañana y siempre como no arriba la caliente arriba la caliente mi gente como canasa o canasa vilari 19 en la hoja donde aburum y los veche les quiere mostrar este camino para que tú y los tuyos puedan llegar bien a su destino ya sea como babalabo como buen religioso que eres para que tú veas que aunque te menosprecien te vamos te echen en falta o no quieran reconocer tu buen criterio metiendo los fines de la bendición de eso se trata o canasa albilar y ganas albilar y ese 19 donde vas a entender el por qué él llegó a donde llegó aunque le estaban despreciando esto que ves aquí arriba porque llegó canasa acero va para que te des cuenta que siendo chiquito usted puede ser grande tengo volumen los beche arriba de la caliente mi gente por eso deseo bendiciones para todos esos buenos corazones como no siempre con la mejor de las intenciones sabiendo bien de que existen muchas razones pero sólo yo aburrime los beche sé que usted se lo propone 2023 o patalado llena de bendiciones como haciendo buen uso de la buena cabeza mi gente bendiciones para mi familia de sangre mi familia religiosa para bobo voy a lo chava a lo chavo bobo alejo y bendiciones para el mundo entero mi pueblo en cuba es obvio sanzisabel de las lajas y en fuego cuba tenerife canaria españa y para ti que me mire desde el mundo entero sea o no persona religiosa no te puede desear otra cosa que bendiciones mi gente entonces como de costumbre mi gente nos vamos a esa captura de pantalla para ver ese camino ese que está ahí arriba porque llegó canasa pilar y haceros va que clase signo es eso canasa va el gum a feres un ego hoy mañana y siempre mi gente pero con ese camino te vas a dar cuenta de lo necesario que es este este personaje de lo necesario que es este otro ya sea en el esbo tú me entiendes y el papalabo que sea ocana sabidari sabe que no se tiene que preocupar porque aunque lo quieran despreciar o lo fin lo va a mandar a buscar y te vas a echar el camino conmigo ahora vamos a la captura mi gente ahí tiene la historia para que el relato o leyenda mi gente oye 26 de mayo y ya tú sabes que mayo va piango 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 pa rincón y entramos en junio seguimos caminando ya vamos a partir la diferencia en el 2023 y bueno lo que no lograste es en 6 lo puedes lograr en el séptimo mes o en la cero en el segundo semestre de mente entonces ahí es porque ocana sa llegó a cero va vamos echando ese relato historia para estar aquí no leyendo donde tienes el rezo canas amo que similar y gubilar y tenemos que tener en cuenta caballero de que se pilar y hay personas que lo utilizan tú me entiendes cuando se le va a hacer sacrificio a hecho o canas a pilar y me entienden de hacer el sacrificio para que hecho lo reconozca entonces bueno si te lo quieres aplicar te lo puedes aplicar pero créeme que es aquí en ocana sa pilar y donde hace referencia a eso por el gran vínculo que tiene con hecho de chubahua y de tete 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 que fue donde le guá le dijo a batalá que trayera esa ayuda para ese pueblo que estaba todo moribundo y cuando batalá en la loma ese es otro camino que quizá te lo a puente luego dijo nada más con su mano. Chubahuairenam乐ip Beej a que hizo salir extra y en el de ha a ese pueblo más que nada para para sacarlo la dificultad que estaba entonces ahí tienes el pataquín relato o historia o leyenda que dice que luego lo fin citó a todos los patalá bo para hacer un esbo pero los agroces mayores no le avisaron a ganas por ser este más chico y ser un trabajador del campo de Arauco del campo Orichauco Maferes fue un Orichauco ahí porque bueno, por lo visto Canasá le gusta harar la tierra, le gusta trabajar el campo, que ahí es donde se encuentra él ese Edgun que le dio de todo en la vida, pero después por desatención fue que se lo quitó entonces, pero ya están mirando hoy el desprecio para Canasá por parte de los avalados mayores siempre les he dicho caballero olvídense de la edad olvídense de todo en Ifá donde único se puede medir y se debe medir la edad aquí es en UNITA ¿para qué? para respetar el orden a la hora de hablar yo, hablar tú hablar, ya pero la edad, olvídate de la edad en Ifá usted puede tener 40 o 50 años de Ifá pero puede que no sepa donde está parado y te vas a dar cuenta aquí de que el chiquito otra vez volvió a salvar olvídate de la edad métanselo en la cabeza, no se rijan por la edad caballero, ríjanse pues mira por el Ocán o el Dara por el buen proceder de la persona y demás puedes tener toda la experiencia y todos los años que tengas en Ifá que si no lo llevas como es es por gusto y para nada entonces ahí mira como los avocados mayores no le avisaron a Canasá por ser este el más chico no le avisaron por ser el más chiquito porque estaba trabajando en el campo después de hecho el exvo este no cerraba entonces fue cuando Olofin preguntó por Ocán a Asá pero nadie le contestó y Olofin lo mandó a buscar para que hiciera algo él le respondió ¿qué cosa puedo yo hacer o decir si usted no me ha enseñado nada? así es que yo no puedo hacer nada ni decir nada porque nada sé fíjate para que tú veas que aún siendo usted va a palabra o pequeño y sin saber nada Olofin lo manda a buscar siendo usted va a palabra o pequeño y sin saber nada usted puede resolver miles de situaciones ¿ves por qué? no te puedes preocupar por esa cantidad de años que tenga aquel o fulano o mengano papá usted nunca se preocupe por los años que tenga un babalado usted va a un ceremonial de IFA y en mayo mire yo tengo tantos años va donde me toca aquí o allá a la hora de hablarle y demás y punto pero olvídate de los años que tenga quien tenga pero fue tanta la insistencia que Okanaza dijo para que este esbo cierre hay que ponerle una pucha grande de alicocó el hueso para Ogún y caire a los muchachos después vamos a dar el esbo en el cementerio entonces el esbo cerró y dijo Okanaza moqueservilari aguatetetete moqueservilari y cubaron ellos ofo etc el chubilari ofo vilari arun vilari que es para que como si fuera Juanichor espantando todo lo malo después Okanaza se fue a su campo y se puso a trabajar pero cuando metió el arado notó que este se trababa fue a ver la causa y se encontró con un ybañi entonces dijo hasta aquí me persiguen los la calabela le contestó yo vengo a favorecerte y hacerte grande y tú lo único que tienes que hacer es trasladarme aquí para otro sitio donde nadie me maltrate ni me ni me pisotee yo seré tu guía y protector toda una vida Okanaza si lo hizo por eso llegó a ser Oba y por ese motivo hay que ponerlo en el Opon o sea o sea hay que ponerlo en el en el Opon en el Oponga en el Opon pero bueno ahí dice Obonga para poder votar el esbo o sea en el Opon en el tablero para poder votar el esbo por orden de Olofing ya que sin su firma Olofing no reconoce ni aprueba ningún que ningún que 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 se haga ningún que que se haga ningún que se haga bueno hay sus errores de gramática ahí pero bueno a veces cuando escribe secuela alguna letra y demás tú vas a entender lo mismo que yo en el camino mi gente mundo religioso ya viste lo que sucedió con ese gran Okanazá ya ves la importancia que tiene Okanazá en el lesbo ya ves la importancia que tiene usted siendo Okanazá y no solo usted siendo Okanazá siendo usted Aguóqueque vale aunque lo ignoren y lo menosprecien no te preocupes porque Olofing siempre va a estar mirando eso ahora eso sí Maferes fue un Edgun hoy mañana y siempre es este signo caballero si usted es Okanazá tiene que tener en cuenta de que Edgun aquí es la mismísima bomba atómica así me metico como explotó ese ese video allá atrás pero tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el Edgun nos da nos proporciona ya después nos olvidamos de lo que nos dio el Edgun entonces volvemos a retroceder al pasado eso sucede en muchos donde el Edgun nos da mucho apoyo y demás pero caballero ya después cuando resolvemos la situación nos olvidamos ¿me entiende? ahí es donde incumplimos la promesa antes de los santos o antes de los muertos y demás porque si ya usted le dio su atención a cambio de que lo ayudara ¿me entiende? usted no puede dejar de atender al muerto pero con lo que mejor me quedo de este camino caballero para que tú veas que siendo chiquito y aunque lo ignoraran mira como ese personaje llegó a ser opa y sucede mucho mi gente en la vida cotidiana donde babalabo que tienen siete determinadas edad te van a mirar por encima del hombro por la edad que tú tengas y lo que tú quieras exponer lo que tú quieras plantear no lo van a tener en cuenta lo van a ignorar y la gente no se acaban de dar cuenta caballero que estos caminos aquí está burro para exponértelo para que cuando usted sea babalabo chiquito y lo menosprecien y demás usted diga de mucho cuidado que te puede coger los canazadas o los fin te puede estar mirando de mucho cuidado que te puede coger por allá los aretes y demás bueno todos esos signos que hace referencia así que mi gente seguimos para arriba de la caliente y vuelvo a ir a un bubo aire aclarando los caminos para que tú y los tuyos puedan llegar bien a su destino quédate con ese camino que te va a ayudar mucho hoy mañana y siempre y si lo quieres aplicar lo puedes aplicar porque cada vez que vayas a sacrificar y quieres pronunciarle hace referencia a este por si acaso por si acaso si bien no te hace perdón como hice dicho daño daño tampoco te hará nos vemos en la próxima a mi gente seguimos fajados con la caliente volvire un bubo aire a che bubo a che igual y como piensa como como guarni hermoso para aprender le vela como como dice si no josa no si si agua no cae nada crece de la vuelta arriba de la vida de la vida no se crece tiene la lengua que está en los caminos y si te brilla la directa del padrino vamos a ponerla como si te quedas afuera no te enteras que viste el color y todo caos vamos a ponerla como si te quedas afuera no te enteras que voy a voy